La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No la palabra escrita en la Biblia. Eso se llama una fe logos, una fe religiosa. Bueno, pues lo que dice la Biblia, qué bueno es, es bonito y tal. No, es la palabra rema, la que te dice a ti, a tu corazón. Yo no estoy aquí porque Dios habló a mi mujer ocho años antes que a mí. No, ella colaboró, claro que sí, pero su fe no me sirvió a mí. De hecho, fíjate, tú ocho años dándole la espalda a Dios, tuve mi encuentro con Cristo, oí su voz. Es lo que le falta a muchos, especialmente a los jóvenes, incluso que se han criado en familias evangélicas. Y que dicen, no, si yo soy cristiano desde que nací, porque mis padres, si son pastores, mis padres, tal. Pero tú no sabes ni lo que dices. Tú tienes una fe histórica, religiosa, de una educación familiar religiosa. Pero no esa fe viva y eficaz que mueve montañas de haber oído personalmente a Dios en una relación íntima. Y no es que Dios hable mucho, no, habla poco. Pero, ay, amigo, cuando tienes una voz audible, que no se trata audible en plan sonoro, sino que cuando Dios te habla a ti en sueño, en visión, en profecía, o incluso simplemente leyendo la Biblia, en el momento en que estás concentrado porque tienes hambre y sed de Dios, y buscas que te hable la Biblia a ti, y ves casi que los versículos saltan de la Biblia como letras de oro, y te conmueves por dentro, sabes que te está hablando a ti. Y eso sí que es una experiencia testimonial personal. Porque es lo que quiere Dios, que es un Dios personal, una relación íntima de padre a hijo. Así que, cuando tú oyes a Dios y además ves que después se cumple, yo cuando tuve la profecía en Barcelona, el día 9, el 9 de septiembre del año 2001, que me vino la palabra profética en lenguas, luego la interpretación, de que decían estos próximos días viene un desastre a Estados Unidos, vamos, sin precedentes, que va a quebrantar Estados Unidos y va a asombrar al mundo entero. Los próximos días, próximo es el día siguiente, próximos tiene que ser al segundo día. Son los más cercanos, próximo es uno, próximos los dos cercanos. El día 11 vino ese desastre. Pues yo me vino con tal fuerza, yo estaba dando una enseñanza sobre la escatología, la palabra profética, y de repente me agarró y me conmocionó. Y esas experiencias, a ver qué haces, tú no has perdido el control nunca, de tal manera que lo tome el Espíritu Santo y que no sabes ni cómo te llamas, y que lo que hace el Espíritu Santo contigo es glorioso, sorprendente. Pues eso quiere Dios que tengas para que crezcas. No tiene que ser todos los días, ni muchas veces, como si fuera un clímax de película. No, 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 no. Pero cuando ves que te habla y luego lo cumple eso, te hace crecer en la fe. Porque así vives sabiendo que cuando él hable, se acabó. Aunque todo el mundo se ponga en contra. Todo el mundo se puso en contra de mi llamamiento a este ministerio. No quedó ni uno. La única mi mujer se mantuvo y estuvo dudando. Pero me habló Dios. Y perseveré. Claro que fue un sufrimiento tremendo. Pero en la roca de la fe. Tú me has hablado, tú me has llamado. Claro que lloré algunas veces, Señor, pero si esto, esto no es una locura mía. Esto es un llamamiento tuyo. Es tu plan, es tu proyecto, es tu ministerio, es tu voluntad. Y qué bueno tener esa comunión, porque el justo, por la fe, vivirá.